¿Qué tal gente? Abrazo grande para todos, acá estamos, rápido, la agenda del día en pocos minutos para que ustedes puedan arrancar sabiendo lo que va a pasar, lo que le van a contar al mediodía, las noticias que se van a relacionar con Boca, con River, juega San Lorenzo esta noche Romagnoli se juega el puesto si no gana, yo creo que si pierde, si queda eliminado San Lorenzo, Romagnoli se va Pablo Guede presentó la renuncia en Argentinos, esta mañana van a evaluar si se la aceptan o no, pero la noticia tiene que ver con la bomba de alto impacto que seguramente vamos a desarrollar durante todo el día y que tapa todo, absolutamente todo y es la posible llegada de James Rodríguez a River, jugador colombiano que desecha ofertas del fútbol internacional que recibió el llamado de Marcelo Gallardo y que hoy va a responder James Rodríguez, la bomba del día si se da o no se da, ya no corre por cuenta mía, lo que si voy a contar es que Gallardo se comunicó telefónicamente hablaron durante 7 minutos, el colombiano está dispuesto a venir a jugar al fútbol de la Argentina fue convencido por Marcelo Gallardo el colombiano quiere tener rodaje, obviamente conoce el fútbol argentino desde aquella época cuando tuvo su paso por Banfield habló mano a mano con Gallardo fue seducido y hoy va a responder hoy James Rodríguez puede puede convertirse el nuevo refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo atención con esto es la noticia de alto impacto la noticia número uno la noticia número dos Boca está cerrando a Alan Velasco un futbolista que hace mucho tiempo lo quiere tener en sus filas Diego Martínez prepara el equipo para jugar frente a Cruzeiro con la noticia de que Marcos Rojo va a ser titular tercero Romagnoli si no gana se va y hay un Pipo Gorocito que está agazapado esperando el momento para agarrar y convertirse en el técnico de San Lorenzo el viejo deseo del presidente de San Lorenzo el actual que lo quiso siempre que es amigo y que Gorocito está agazapado agazapado para poder tener su oportunidad en San Lorenzo esa es la tercera noticia la cuarta que juega Racing frente a Guachipato va a jugar Juanfer Quintero y Ojan Carbonero y Maravilla Martínez esos son los tres que van a estar arriba 2 a 0 el partido de ida no tendrá que haber ningún problema para que Racing pueda avanzar la quinta noticia tiene que ver con Independiente atención porque me dicen que a esta hora Independiente quiere cerrar al menos un extremo está complicado lo de Rigoni lo de Velasco también hay que ponerla arriba de la mesa Independiente no quiere romper el mercado porque obviamente tiene una situación económica sensible pero creo que en las próximas horas Independiente va a cerrar un extremo vuelve Santiago López que cumplió la fecha de suspensión y seguramente Tarsia que terminó con el tobillo inflamado va a estar a disposición del técnico noticias que tienen que ver con la selección argentina la lista salió ayer obviamente ya todos la conocen sin la presencia de Messi sin Di María la vuelta de Matías Oble jugador que está en la Roma que llevó en esta temporada que supuestamente si se va Dybala porque todavía no cerró su salida sea su reemplazante así que probablemente Matías Oble empiece a tener minutos en la selección argentina después aparecen otros jugadores que yo no entiendo cómo están como el caso de el Colorado Barco que no juega un solo minuto y está lo cierto que por ahí pasa la agenda de la mañana por ahí pasan las noticias que vas a saber que te vas a a enterar que vas a leer en Instagram que vas a escuchar a todos los colegas reitero la noticia de alto impacto de alto impacto es la posible llegada de James Rodríguez al fútbol argentino recibió el llamado de Gallardo y seguramente hoy responda si sus pretensiones económicas están saldadas si le interesa pero me parece que Gallardo se quedó con buena con buena ilusión después de haber hablado con el colombiano luego de partido con Talleres el jueves empieza la depuración de plantel River y Gallardo empiezan a depurar el plantel que quiero decir con esto Gattoni se va Carboni se va Vareiro no es del gusto del entrenador si aparece algo también Vuela Funes Mori y alguno más así que Gallardo prepara la escoba se viene una limpieza fuerte la bandina para todos y el que no esté bien futurísticamente se va de River abrazo grande para todo gente gracias por estar ahí y esta fue la agenda del día lo más importante que tenés que saber para arrancar la jornada con noticias directamente al hueso abrazo grande para todos chau